Y en ropas, y... Esta gente, además, que cuando eso no les pasa nada. Que no tienen nunca un detalle de decir, te tomo esta fraga que te compro. No, me trajo... Se fue a Roma y me trajo un imán para esto del Papa. Se lo llevé... Se lo llevé a...